Hola amigos del canal Random, sabemos que a muchos de vosotros os gustan los videojuegos, así que hoy os traemos la adaptación del... Mortal Kombat ¡Dentro vídeo! La película comienza con un ritmo increíble al estilo To Unlimited que nos pone las pilas desde el principio. Es que con un inicio así hasta yo bailo, pero luego veo este croma tan horrible y se me pasa. Como viene siendo habitual en este tipo de películas con tantos personajes, al inicio vamos conociendo a todos poco a poco, el primero es Luke Kane. El segundo al que conocemos es a Sonia, que como tarjeta de presentación nos trae el primer error de la película. Fijaos como empuña el arma aquí, con el brazo derecho abajo, y en el plano siguiente el brazo derecho está arriba, y empuña el arma de distinta forma. Luke Kane vuelve a China para representar al Templo de la Luz en el torneo, aunque en realidad lo que quiere es vengar a su hermano. Entonces aparece Christopher Lambert con peluca, que dice ser Raiden, el cual se tapa y se destapa en cada toma. ¡Parece que en China hace frío! Los luchadores han llegado al puerto, donde de repente llega un extraño navio al que van subiendo todos, siendo el último de ellos Kano. Atención a esto. Vemos a Kano subiendo por la rampa. Al plano siguiente la rampa ya no está, y el barco se está marchando. Pero Sonia corre detrás y desaparece en la niebla. ¿Cómo coño subió al barco si ya había zarpado y no estaba la rampa? Sonia busca a Kano en la bodega del barco y se topa con Shang Tsung, así que Johnny Cage y Luke Kane aparecen para ayudarla. Por el bando de los malos llegan Sob Zero y Scorpion. Lo que parecía que iba a ser una pelea se interrumpe por unos efectos especiales muy cutres, con muchos colores, de los que tiene la culpa el Gandalf sin barba. Luke Kane les explica a los demás que Raiden es el dios del trueno y protector del reino de la tierra. Mientras tanto observamos perfectamente que esta escena está rodada en un plató y no en un barco. Fijaos la niebla artificial que sale desde fuera y cae dentro del barco. ¡Pero qué cutre! Ya han llegado al misterioso lugar donde transcurrirá el torneo y vemos que la radio y la brújula que lleva Sonia han dejado de funcionar. Por cierto Sonia, ¿qué hiciste con tu chaleco y tu gorra? Seguro que han desaparecido como estos tres luchadores que estaban detrás de Luke Kane y Johnny Cage por arte de magia. ¡Pero no os lo perdáis! ¡Ahora aparecen más luchadores de la nada! Durante la cena persiguen a Shang Tsung ya que Sonia quiere encontrar a Kano y Luke quiere vengar a su hermano. Llegan a una sala donde Kano está disfrutando de un buen banquete y la carne que se está comiendo cambia de mano entre planos. Pero lo mejor es que aparece un extra que está ahí de pie de repente. ¡Pero alguien debió de avisarle porque no vuelve a salir más! ¡Realismo! A los 35 minutos de película, ¡por fin! Un poco de acción que ya empezábamos a echarlo de menos. Pero vemos cosas muy raras. Por ejemplo vemos a Johnny Cage que se agacha y los malos en vez de pegarle saltan por encima esquivándolo. Pero esto de ahora es lo mejor. ¿A qué viene esta tontería? ¡No tiene sentido! Comienza el torneo y Luke Kane derrota con mucha facilidad su primer adversario en un combate en el que... no sé por qué usan palos. Pues yo no recuerdo ningún Mortal Kombat en el que usaran palos para pelear. Pero bueno, vemos que Shang Tsung se acerca al que ha sido derrotado y le absorbe el alma. Y dice que eso es la fatalidad. ¿Cómo que la fatalidad? ¿No se supone que el Fatality lo hace quien gana el combate? Llega uno de los combates más esperados. Sonia contra Keino. En el que ahora, en lugar de palos, Keino lleva un cuchillo. ¡Pero no pasa nada! Luego vemos que el cuchillo desaparece durante la pelea. Y que además llega una escena muy divertida. Ponen a cámara rápida el plano donde Sonia agarra a Keino con las piernas. ¡Pero es que vemos que Keino ayuda a Sonia con las manos! Ahora le toca el que falta, Johnny Cage. El cual se enfrenta contra Scorpio en un bosque. Pero ¿por qué en un bosque? Lo raro no es el bosque, sino que están solos. No está Sansun presidiendo el combate. Scorpio lanza su garfio. Johnny lo esquiva y vemos que el bicho ese da un rodeo entre los árboles y vuelve a aparecer de frente. Con la vuelta que dio, ¿no tendría que haberse enredado con los árboles? Pues a la segunda sí que se enreda. Por fin. Ya era hora de que viéramos a Goro combatiendo. O... algo parecido. El Goro de Plástico este le está dando una paliza a su rival. Momento en que aprovechamos para la... Cadena de Errores Goro lanza un puñetazo, pero vemos que el actor mueve la cabeza al lado contrario y que se tira tarde. Al tirárselo hace con los brazos arriba cuando antes los tenía abajo. El luchador tiene los ojos abiertos, pero vemos que estaba inconsciente. También vemos que Goro le pega en el pecho, pero en el cambio de plano el golpe es en la cara. ¡Errores mortales! Cage desafía a Goro con la condición de que Sansun pueda elegir al próximo rival y el lugar del combate definitivo. Tras derrotar a Goro y castrarlo, el malo se lleva a Sonia. Así que Lu y Johnny se dan un paseo por el mundo exterior en busca de ellos. Allí Lu Ken lucha contra Reptil al ritmo de música tecno. Pero ¿no echáis de menos a alguien? ¿Dónde coño está Johnny Cage? ¡Ha desaparecido! Kitana guía a nuestros amigos al lugar donde Shang Tsung retiene a Sonia. A la que vemos que le han cambiado la ropa. Le han puesto un peinado ochentero y para rematar un croma muy cutre. Shang Tsung intenta hacer trampa hasta el final e intenta ahora desafiar a Cage, pero finalmente se enfrenta a Lu Ken con más música discotequera. Durante la pelea vemos que el malo se despeina continuamente, pero luego vuelve a estar como al principio. Así que como no le gusta despeinarse, invoca a unos guerreros y ahora llega un doble error. Vemos al malo en plan valiente observando a lo lejos y a uno de los guerreros haciendo la croqueta. Pues ahora el malo ha desaparecido y el otro está junto a la puerta donde antes no había nadie en el suelo. Al final Lu derrota a Shang Tsung y aparecen por arte de magia todos en el Templo de la Luz. También vemos a un montón de niños que parece que han salido del colegio y que llevan banderines. Pues porque sí. Ah, y a pesar de que han ganado el torneo, el emperador viene a por sus almas. ¿Por qué? Pues porque hay que sacar la segunda parte, que no os enteráis. Fin. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Eh? ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¿Cómo? Pero dame un poco de pollo, tuerto. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y muy importante, no olvidéis de darle a la campanita de YouTube para que os avise de nuevas notificaciones, así nos las gastamos. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego!